Todo el mundo pensaba que por el hecho de que es Querétaro y es en la Azteca, era presa fácil, para nada. Querétaro es un equipo, no es un gran equipo, no tiene un gran plantel, pero es un equipo complicado. A todos los equipos que enfrentan les complican los partidos. Después del arranque de sus primeros 20 minutos de partido, yo ahí hasta lo puse en redes sociales, eran los primeros 5, 10, 15, 20 minutos, a ver que en mucho tiempo se hubieran jugado así todo el partido, quizá la historia hubiese sido distinta. Está listo César Caballero, nuestro compañero que tiene todos los detalles al interior de América. César, bienvenido a Fútbol Picante. Ahora voy con el técnico interino, las opciones y demás. Lo que quiero que nos cuentes primero es cómo se ha vivido estas horas para tomar la determinación. Muy temprano llegó Solari a Cuapa, cómo se vivió, qué sabes, cómo se termina tomando entonces la determinación, César, de César a Solari. Abrazo. Hola Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, ya lo comentábamos ayer, el tema de que una igualada frente a Querétaro iba a dar pie al análisis de la directiva. Lo que nos han dicho es que esta decisión se basó en dos situaciones. La primera, no les gustó para nada la manera en que Solari planteó el partido a partir de que se pusieron en igualdad numérica cuando le expulsan a Querétaro, también a un jugador que se queda en 10 contra 10. Consideran que fue un planteamiento totalmente timorato, que nunca quiso arriesgar, que nunca dio esa cara de agresividad, de tratar de ganar en casa una situación que es lo mínimo que le piden a un club como el América. Esa valentía que no pudo mostrar Santiago Solari y que siempre estuvo cuidando ese gol de ventaja, es lo que no le ha ayudado en este análisis que hicieron para determinar su continuidad para el día de hoy. Otra situación que también afectó mucho es el tema de cómo ya estaba el tema del vestidor. Muchos jugadores ya no creían en el proyecto de Santiago Solari y han determinado o terminaron más bien de darse cuenta que este equipo ya no llegaría a ningún lado de la mano del argentino, que había alcanzado su tope futbolístico y que solo daba muestras de ir en un retroceso. Estas dos situaciones fueron las que se convirtieron en preponderantes para darle las gracias el día de hoy a Santiago Solari. Por otra parte, el argentino llegó aquí al club alrededor de las 9.45 de la mañana, entró por la puerta principal del Nido de Cuapa, únicamente fue para ser notificado que estaba oficialmente despedido, para hacer los últimos trámites, firmar algunos papeles. Lo que me dicen es que sí pasó al vestidor de la América, se despidió del grupo, les agradeció por el esfuerzo, les agradeció por todo lo que hicieron durante este año y meses que tuvo al frente del cuadro de las Águilas. Posteriormente, junto con su cuerpo técnico, salió del predio de Cuapa. Antes de marcharse, se bajó de la camioneta para agradecer a los guardias de seguridad y a los empleados del club que se fue encontrando en el camino por todas estas experiencias que se lleva tras su paso por el equipo americanista. Y después, alrededor de las 12.45 del día, abandonó definitivamente la institución americanista, se fue en su camioneta negra, no quiso dar declaraciones, simplemente dijo adiós con la mano, sin bajar el vidrio. Y ese es el final de la historia del solarismo en el Club América. César, ¿quién se estaría quedando como responsable de manera interina del equipo para dirigir el partido del fin de semana? Bueno, hay que decir que el día de hoy nadie se hizo responsable de la práctica en el tema táctico. Fue un entrenamiento totalmente regenerativo para que los jugadores se recuperen físicamente y los que estuvieron al frente del entrenamiento fueron preparadores físicos al interior de la institución. Se manejan varias opciones para tomar el tema de la dirección técnica. Las dos más fuertes son Gilberto Adame y Diego Ramírez, que son gente que ya tiene experiencia como técnicos y gente que están ya dentro de la institución. Todo esto sería para dar un poco de tiempo a que la directiva encuentre un reemplazo que muy probablemente sea un técnico que solamente venga a cumplir con el resto del torneo. Hay nombres como el de Memo Vázquez, que están sonando aquí en el interior del Nido de Coapa, que pudiera tomar al equipo para finalizar lo que es el clausura 2022 y después buscar a otro técnico con el cual iniciar un proyecto que vaya desde cero. Se han escuchado los clásicos nombres, el de Nicolás Larcamón, que sí es un perfil que gusta mucho al interior de la América porque optimiza muy bien los recursos y también ha mostrado buenos argumentos como director técnico. También han sonado otros nombres como el de Juan Carlos Osorio, que hasta donde yo sé, el colombiano no quiere regresar a México. Seguramente en los próximos días irá fluyendo más información respecto a este tema, pero de cara al duelo contra Monterrey, lo más probable es que veamos un interinato de gente al interior del club. Otro de los nombres que sonó como posibilidad y bien mencionabas, quizá pensando para que se tome la decisión, ¿has escuchado algo al respecto? No, de Crespo todavía no tenemos ningún tipo de información. Por supuesto que es uno de los nombres que se van a manejar. Un club como el América es muy tentador para cualquier estratega del continente americano y por qué no decirlo también en el fútbol europeo. Seguramente se tirarán muchos nombres. Hernán Crespo en este momento es un director técnico que está libre. Desechó la oferta por parte del Nacional de Colombia. Entonces es una opción también ahí en el escritorio de Santiago Baños seguramente. Pero lo que me han dicho es que no quieren apresurarse. Si es que van a traer un técnico de alto perfil, prefieren que sea para el próximo verano, que inicie de cero, que inicie con la situación más fresca, que sea un ambiente todavía más favorable. Por eso es que estarían optando por un interinato para lo que resta del clausura 2022. Hay que ver también quién es el que decide si yo me aviento, yo sé que solamente voy a estar por algunos partidos con la opción de poder hacer un gran papel y tal vez quedarme. Esa es la tarea de la directiva americanista en este momento. César, como siempre, muy completa la información. Gracias, fuerte abrazo y seguimos pendientes. Yo tengo un nombre para el América. ¿Ya vas a ser de promotor? Y estás sin club. No, pero es un técnico que le ha ido bien en Portugal, fue campeón. Vino a dirigir al Flamengo un año y lo hizo campeón. También Jorge Jesús, el portugués. O sea, sí estás de promotor. El técnico muy capaz. No, yo digo por si... ¿Estás entendiendo la magnitud del problema? El América está en el lugar 17. Si Santos saca un buen resultado contra Pumas va a ser el último. ¿Y? El último de la generación. ¿Estás entendiendo el problema? Y por eso no tiene chance de ser Jorge Jesús el técnico. No, pero tiene que ser alguien que experimentes. Es algo que saque rápido la problemática. ¿Y entonces te vas a ir con los mismos de siempre? Bucetich... No, Bucetich era rayoso. Bueno, suena, pero no ha estado, no ha llegado.